¡Galacta Kniak! ¿Qué te diría si Kirby es el mismo Galacta Kniak? Tal vez me dirás que es una locura, pero tengo una teoría que dice lo contrario, saludos gente aquí su amigo y vecino Super Zero ZX, con una teoría que te hará pensar mucho y es Galacta Kniak, es Kirby, sin nada más que decir empecemos. ¡Galacta Kniak! Galacta Kniak es un caballero que es aparentemente similar a Meta Kniak y a Kirby, lo cual nos deja claro que probablemente sean seres de la misma especie. Galacta Kniak es, como nos confirman varias veces, un ser con un poder extraordinario, al que solo son capaces de hacer frente los mejores. Su estilo de combate se asemeja al de Meta Kniak, pues utiliza técnicas muy parecidas, solo que estas son bastante más potentes. Ahora, al fijarnos en Galacta Kniak, nos damos cuenta de algo curioso, y es que tiene el mismo color que nuestro querido Kirby. ¿Por qué tiene el mismo color de Kirby? ¿Cómo es que, a pesar de ser de la misma raza, él es mucho más poderoso que Kirby o Meta Kniak? La razón es porque Galacta es Kirby en persona. ¿Cómo es posible esto? Os lo explico. Como sabemos, Meta Kniak y Kirby son de la misma especie, pero Meta Kniak es bastante inteligente, es capaz de hablar, lleva una espada y una armadura y tiene alas de murciélago. Teniendo en cuenta esto, no es descabellado pensar que Kirby es un niño o incluso un bebé de su especie, por lo cual, no está desarrollado del todo a diferencia de Meta Kniak, al que podemos considerar un adulto. Ellos, según el anime, fueron enviados a Popstar debido a la inminente destrucción de su planeta natal. Ahora, la pregunta es, ¿y si nunca hubiese sido destruido el planeta de Kirby y este no hubiera sido enviado a Popstar? Aquí entraría la más que probable existencia de las distintas líneas temporales alternativas. Esta teoría se basa en la existencia de una línea temporal en el que el planeta natal de Kirby no fue destruido y este vivió su vida en él. Maduró, entrenó, creció y se volvió un caballero con un poder aterrador y una maldad que le llevó a devastar planetas enteros por su cuenta, por lo cual, no hubo más remedio que invocar a Nova para que este pudiera sellarlo y, así, acabar con toda la masacre que Galacta estaba llevando a cabo. Ahora os estaréis preguntando y, ¿por qué en esa línea temporal Kirby se convirtió en un ser con un poder tan monstruoso a comparación de sus ex camaradas? Pues la respuesta es muy simple, y es que Kirby es un ser de su raza con unos poderes muy superiores a los normales. Solo hay que ser lógicos, Kirby a pesar de ser un bebé o niño, ha demostrado no solo ser capaz de derrotar a entes demoníacos que dieron bastantes problemas a su raza, como lo es New Mare, sino de ser capaz de derrotar a Meta Knigd, un guerrero que, en casos normales, debería superar y por mucho a alguien como Kirby. ¿Será posible que Galacta Knigd es Kirby de otra línea al temporal alternativa? Recuerda que es una teoría, y es libre de comentar. Bueno gente aquí termina el vídeo. Si te gustó el vídeo dale me gusta y si no estás suscrito suscríbete, se despide SuperZX, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!